¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por arrancar esta semana, una semana más en A Todo Motor, realmente con un invitado de lujo que tenemos hoy. Pero déjenme ser agradecido con todos ustedes. Yo quiero ser agradecido con todos ustedes porque hay veces que los números que nos va alcanzando Facebook día por día, Facebook va tomando día por día los últimos 28 días para saber cuánta gente estuvo, cuánto le pusieron me gusta, qué pasó, qué no pasó. Yo les quiero contar, y ustedes lo van a recordar, la semana pasada yo estaba más que feliz de la vida, habíamos alcanzado más de 8 millones de personas a lo largo de los últimos 28 días. Bueno, en esta última semana pasamos de 8 millones a 14 millones de personas alcanzadas. Yo sé que muchos no lo van a creer, yo tampoco, quiero que sepan que me cuesta imaginarlo, lo que son 14 millones de personas alcanzadas. Pero es exactamente la cifra que pasa a Facebook, solamente Facebook, después le sumo a YouTube, son otros números, son más todavía. 14 millones de personas alcanzadas en solo 28 días, por A Todo Motor. No puedo más que ser agradecido con muchos de ustedes, con Ángel Abo, con Marcelo Cortegoso, con Tasio Nubalari que está por ahí. A ver, con Sergio Areces, con Eduardo Labore desde ya, por supuesto, con un montón, pero Willy Tamañone y todos los amigos que ahora van a empezar a aparecer también desde Facebook, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Félix Antico, Oscar Saltalejo, Pichola, Diego Martín, Carlos Nardi, Rodolfo Eisner, Tolovka, Carlos Jiménez. Impresionante, bueno, 14 millones de personas que reciben este programa de A Todo Motor. Después lo verán o no lo verán, no lo sé, pero 14 millones de personas en 28 días. Yo no le quiero robar ni un solo minuto a nuestro invitado de hoy, ahí está Martín Huérgo también, muchísimas gracias. Walter Ledesma, D'Andrea, Ricardo Arias, increíble la cantidad, Miguel Giurlanda, muchas gracias. No le quiero robar ni un minuto porque con el Nene García Vega no solo hemos corrido en auto, sino que la trayectoria de él, que es nuestro invitado de esta noche, es impresionante, es realmente impresionante. Para todos, uno de los mejores pilotos de la República Argentina. Acá estamos. Néstor Jesús García Vega. Buenas noches. ¿Cómo anda, maestro? Hola, Rubén. Un gustazo de poder estar un rato charlando contigo en el deporte que tanto nos ha gustado, ¿no? Durante tanto tiempo. Sí, señor. Bueno, contento, contento de, bien, y bueno, acá estamos, sabiendo de que hace unos días que anduviste buscando un poco de material y charlamos un poco con respecto a lo que ibas a hacer hoy. Y bueno, vamos a ver cómo te sale el programa de hoy. Espero que bien, espero que bien. Yo estoy seguro, Nene. A ver, te hago una pregunta que se lo hago a todos. Cuando uno es corredor de auto como tu condición, evidentemente sos un tipo habilidoso, lo has demostrado toda la vida. Pero ¿en qué otro deporte? Suponé que no hubiese existido el automovilismo en tu vida. ¿A qué otro deporte hubieras llegado desde chico, digamos? No hoy, cuando eras chico. Mira, de chico me gustó muchísimo el fútbol, Rubén. Mi padre era presidente del club Huracán de Recifes cuando yo tenía 12 o 13 años. Llegué a jugar en las inferiores, llegué a jugar en la primera. Mira, me vine a probar a San Lorenzo con un amigo, con un muchacho amigo de Recifes, con Alberto Yadó. Y era un muchacho tímido, Alberto, viste. Y me dice, Nene, si vos me acompañás, yo... Porque a mí me apodaron Nene de toda la vida, de chiquito, viste, por el más chico de los tres hermanos. Que ya no los tengo, lamentablemente. Y le digo, sí, con mucho gusto. Bueno, le voy a decir a tu viejo que me gustaría que fueras vos conmigo, porque yo a San Lorenzo... Bueno, resulta que fuimos y... Yo ya estaba corriendo en karting, y en moto corríamos. Con Luis de Palma, con Carlito Marincoví. Sí. Y bueno, quisieron que... La verdad que tuve una buena experiencia probándome acá en Buenos Aires con un equipo como San Lorenzo. Y era vos. Y bueno, quisieron ficharme. Nunca te lo comenté yo esto a vos, porque hemos tenido varias ocasiones de poder estar juntos. Y... Pero yo no quise. Alberto quedó. Mi amigo quedó. Y... Y viste, fue, anduve bastante bien. Y bueno, querían que me quedara, qué sé yo. Y yo le dije a mi viejo, no, viejo, yo voy a seguir con los motos, con los karting. A mí me gustaban muchísimo los fierros. Qué increíble. Te están mandando saludos desde República Dominicana. Claudio Guzmán también dice buenas noches a todos. Luis Zavalo dice, se lo escucha bajito, un poquito bajito al nene. Bueno, así que te vamos a pedir que hable un cachito más fuerte, nene. Pero la verdad que está bien. Un cachito más alto. Te pongo alguna foto si vos me vas contando un poco la historia de cada una de estas fotos. En este auto, obviamente, no sos vos el que está sentado arriba. Pero este es el primer auto que vos manejaste, entre comillas. El ruso crocense. Se murió hace un par de años. Un mecánico mío. Con ese auto debuté en Riva. Tuve que pedir la autorización a mis viejos y mi padre no me quería firmar y mi madre era más tuerca que el viejo y me autorizó. Tuvimos que ir a un escribano público. Debuté con ese auto. Ese auto es una réplica de una Maserati con un motor Jeep. Debuté en Riva, en Fuerza Limitada. En Fuerza Limitada. Te digo, año 62. 62. 62. Y ahí... 17 años tenía yo. Te iba a decir ahí, que era muy chico. Bueno, ese auto era de Coco Vita. Un amigo que falleció en un accidente. Joven. Tenía un taller. Tenía una concesionaria ISAR. Vendía los ISAR 700 y los ISAR más chiquitos. Y ahí estaba en el rincón el auto donde se preparaba que el mecánico del taller y el que hacía los servidores era Osvaldo D'Angelo, que vos también lo conociste, Osvaldo. Sí, señor. Claro. Gran amigo, gran mecánico. Y salí segundo de seminario. Un hombre del sur de la provincia de Buenos Aires, que después lo conocí un día que fui yo a Bahía Blanca. Se me presentó, estaba en un restaurante y me dice, Néstor, ¿sabés quién soy yo? Una casualidad. Ya habían pasado muchísimos años. Yo fui el que te gané en Riva cuando vos debutaste. Mirá, una historia linda, ¿viste? Corrí tres carreras con ese auto. Corrí en Riva, corrí en Rufino. Que ganó Sotro, Orlando Sotro. Qué memoria, Nene. Qué memoria impresionante. Vos sabés que me pasa un poco todas las noches con muchos invitados, que la gente se sorprende, que vos te acuerdes, como lo estás haciendo en este caso, de quién te ganó esa primera carrera a los 17 años. Y el otro día también, con Marinkovic y con un montón. Es impresionante cómo uno va recordando cosas, pero con mucha seguridad, ¿no? Bueno, acá viene como otra etapa. Sí, bueno, ese César Malnati, que lamentablemente no lo tenemos más también, que se mató en Pergamino, en TC, años 70 y pico. Esa carrera fue antes del año 70, unas dos horas Shell, que está el cartel atrás, mirá. Corríamos una hora cada uno y veníamos muy bien. También, mirá, viene Luis con el número 5 atrás y atrás del auto que yo corría, con César, viene Carlitos Ruiz. Con el Luma. Medio tapadito, ahí con el Luma. Sí. Se nos rompió el diferencial ese día. Veníamos bastante bien, veníamos entre los 10 primeros, bien veníamos. Vos sabés, Nene, que esta foto me parece muy buena y vos me lo contaste. Porque mucha gente por ahí asocia Pairetti, Trueno Naranja, García Veiga, arrancaste con el Trueno Naranja. En realidad fue esta carrera anterior al Trueno. Sí, sí, esta carrera, mirá, Carlitos le dijo a César, estamos haciendo otra liebre como la tuya, porque esta era una de las primeras liebres que hacía Orestes con Pronelo. Y me gustaría que se vaya afogueando un poco. Bueno, decirle, como Carlitos le preparaba, cuando César, en una época, vino a Recife, tenía un muy buen chasis, pero el motor no le funcionaba. Se hizo muy amigo de toda la barra nuestra ahí. Y le dijo, sí, con mucho gusto, vamos a correr juntos. Sí, así que él fue el que, bueno, yo te imaginaba, vos lo sabés bien, que yo nacía en el automovilismo grande, digamos, de nuestro país, de la mano de Carlitos, ¿no? No, no. Sin él no hubiera podido yo haber corrido. Porque vos sabés bien de que el automovilismo, si no tenés efectivo, es difícil poder subir autos que anden bien. Nene, siempre lo pregunto esto y de verdad que me llama la atención la cantidad enorme de arrecifeños que han, no solamente han dado muy bien, sino que se destacaron, pero realmente, el caso tuyo, el caso de Dipalma, el caso de Pairetti, de todos los Dipalma, Canapino ahora, y puedo seguir Fontana, puedo seguir toda la noche. Dice, ¿cuál crees vos que es la lógica? ¿Por qué pasó esto que una ciudad plana como Arrecifes, el otro día decían, por ahí si uno viviera en Córdoba, en la montaña, te diría, bueno, es lógico que manejen bien, pero ¿por qué en una ciudad plana como Arrecifes salen tan buenos pilotos? Sí, asombroso, pero yo de que tengo uso de razón, de chico, que Arrecifes, viste, vos ibas a la plaza y olfateabas nafta, porque siempre, viste, y cubierta quemada, porque no se habla de otra cosa que de automovilismo, y ahí nos arrimábamos todos, y no sé si es un contagio, este, yo, por ejemplo, era muy chiquito, mi padre tenía la concesionaria Chevrolet en Arrecifes, le preparaban el auto a Froilán, y tengo una foto con Froilán en su auto de Fórmula de Mecánica Nacional Fórmula 1, estoy sentado al lado de Pepe, no sé, tengo dos o tres años. Qué increíble. Imagínate, lo hemos mamado de muy chico, lo mismo Luis Di Palma, Carlitos Marinkovic, Carlitos Pairetti mismo, y anterior y posteriores, asombroso, está el chico de Trocé, Aguirre, ya ganadores en TC, que no es fácil andar en TC en punta, viste, y no sé, no te podría dar con exactitud qué es lo que pasa, pero es un contagio, viste, vos el fin de semana, vas a Arrecifes y salís a dar una vuelta por el pueblo y escuchás el ruido de los motores que andan tirando en la ruta, probando, o en el circuito probando fórmulas. Qué increíble. Claro, yo en todos estos nombres que tiré recién, se me quedó como al pasar Froilán González, sin querer, por supuesto, pero digo, a todos estos nombres agreguémosle Froilán González también, ¿no? Sí, Pepe, Ángel Lovalo anteriormente. El ruso Marinkovic, el tío. Marinkovic, Toto Marinkovic, el tío de Carlitos, que también fue fantástico como anduvo, le ganó corriendo a Juan Galvez el 9 de julio, el pueblo parecía que se iba a prender fuego el día que le ganó a Juan Galvez el 9 de julio corriendo. Segundo Juan Galvez, fue en el año 61, un par de meses antes de matarse Toto. Se mató en un bergantín Toto Marinkovic, preparó un bergantín. Nene, vos que sos un tipo fino manejando, realmente fino manejando. No te gusta esa foto, ¿no? No, no, ¿sabes qué? A mí tampoco. Eso, quiero tu crítica, quiero tu crítica. ¿Qué le ves a esta foto? No, no, no. Mirá, yo creo que esa, 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 me parece que es la, que es el cabalén eso, ¿viste? Me parece que es una curva del cabalén. Y ahí viene medio pasado el auto, aunque la liebre, acá dice que viene el Chiche Caldarella tras mío y el chino Rodríguez Canedo. Fijate que la liebre de Canedo también viene con esa tendencia. La mía un poco, un poco más, un poco más se nota, pero viene un poco pasado, tal vez un poco pasado. Bueno, te lo, te lo pregunté porque sé que, que vos sos observador de estas cosas y, y entendés y, y obviamente que en su momento. Sí, no, no, realmente es así. Y bueno, vos también entendés bien de esto, así que. Oíme. Y vino ese auto. A ver, yo. ¿Sabés quién es? El que, el que viene de acompañante ahí de, medio bajito, con un casquito blanco. No. Jorge Pedersoli. Mirá. Jorge me acompañó ese día. Ese día, ese día largamos en el autódromo con los prototipos y era el auto convencional que venía atrás de, atrás de todos los prototipos. Se me reventó una goma en la curva de Ascari. Perdón, en el, en Saloto. Iba muy bien ese auto. Muy bien. Y, y cómo era en tu época, eh, a ver, no es que, no es que somos tan diferentes de edad, sino que yo no, yo no tuve el acceso este al turismo de carretera, sobre todo en esos años que era la categoría por excelencia. Digo, ¿cómo era la noche anterior, dormir, eh, pensando que te ibas a subir a un auto de Carlos Pairetti, que estabas casi de golpe en la categoría más importante de la Argentina, no es que fuiste muy lejos y llegaste diez años después, no? Llegaste en medio de golpe. ¿Cómo era eso? Bueno, eh, yo siempre comento, Rubén, de que yo tuve una suerte, eh, que pocos la tienen, viste, y que para llegar, eh, muchas veces necesitás, eh, ese toque que tuve yo, gracias a Dios, de subirme a un auto bueno, viste, porque las carreras, como decía Fangio, yo siempre me quedó, y lo escuché de él, las carreras son de auto, nene, me decía, y es cierto, las carreras son de auto, después, qué sé yo, en turismo, que corrimos juntos, vos y yo, vos andabas muy bien también, este, si nos daban un auto igual, andábamos muy parecidos, pero si vos andás en una alpargata, eh, va a ser fea que ande cerca a mí, son carreras de auto, vos lo sabés muy bien, lo sabés tan bien como yo, No, no, en eso estoy de acuerdo, yo, yo voy al hecho de que vos te estabas subiendo, por ejemplo, al Barracuda de Pairetti, no, 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 te subías al FIA 600 del Gordo de Ara, y era el Barracuda, viste, era. Bueno, 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 pero lo que pasa que Carlitos ahí ya, creo que este día ganó Carlitos, era la primera o segunda carrera que corría con el trueno, y quedaba al Barracuda, y, y bueno, y me dice, nene, es que, eh, si te parece, es que te parece, le digo, yo sí, viste, cuando me dijo de subirme al Barracuda, yo a la noche no podía dormir, te imaginás. Claro, claro. Y, y bueno, y no te imaginás el, el trueno, cuando corrí con el trueno, cuando corrí con el trueno, eh, eh, fue una cosa, una cosa de loco, viste, el autódromo, ese día, este día, este día, no sé, había cincuenta mil personas en el autódromo, y debutar y ganar en la primera serie era, era tocar el cielo con las manos, este, había hecho el uno en la clasificación, ese día veníamos peleando a la final con Carlitos Marincoví, él con el, con el auto de Fravilán González, y yo con el trueno, y veníamos palo y palo en la punta, los dos, y, y yo faltando algunas vueltas, no me acuerdo cuántas, no eran muchas, no sé si ganaba, o ganaba Carlitos, ganaba yo, la verdad que no podía decirte, se me rompió el embrague, faltando cuatro o cinco vueltas, se rompió el embrague. Sí, nene, y, a ver, ¿te recordás nombres que tenías al lado ese día? Vos estabas sentado en el trueno naranja, al lado quién estaba, atrás quién estaba. Sí, sí, cómo no me voy a acordar. En primera fila largamos tres autos, porque después empezaron a largar de a dos. Largó Marincoví, Andrea Vianini y yo, en la primera fila. Atrás largó, atrás largó Copelo, Gradassi, con las liebres, y no sé si Ternengo o alguno, o... O Ruggs. Rubén Ruggs, ahí está Rubén Ruggs, largando al lado mío, esta negrita que se ve, y corrían los Falcón Angostado, que andaban bien también, de Reutemann y de Galvato. Ese día andaban bien también. ¿Vos te das cuenta? Pero eran superiores estos autos, ¿eh? Porque ves que ya venía la... Este auto ya era nueva generación respecto al de Rubén Ruggs, que está al lado mío. Ves que era una cupecita de las viejas, la de Rubén Ruggs. Y este ya era un auto moderno. Era un auto tubular. Aquel era un auto con los Chasis Meunier. Viste de otra tecnología este auto. No, sin duda, Nene. Pero todos los nombres que pusiste recién, todos los que mencionaste, eran todos ídolos del turismo de carretera. Y digo, y vos estabas debutando con este auto, más allá de que, es cierto lo que decís, el auto sería más moderno, no importa. Yo lo que digo es que al lado tuyo estaba la plana mayor del turismo de carretera. No era ningún piche que estaba ahí. No, no, por supuesto, por supuesto, Rubén. La verdad que, viste, había carreras que no sabías quién podía ganar. Había muy poquita diferencia en los tiempos de clasificación. Ganaba uno, ganaba el otro, viste. No era que ganaba todos los domingos, ganaba el mismo. Había mucha competencia. Sí, claro que sí. Yo lo iba a ver. Yo estaba en la tribuna. Olvidate. ¿Qué era esto de las gorritas que me resulta tan simpática esta foto? No, eran unas gorritas que... Esas gorritas tienen una historia linda, porque después que vinimos de Alemania, en el 69, a mí toda la vida me gustaron las gorras. Y bueno, me gustaron y compré dos o tres gorras y le regalé una a Carlitos y, no sé, esa foto en el autódromo, en algún autódromo seguro ha sido. Es linda, es linda la foto, sí. Bueno, volvemos un cachito para atrás. Mirá, ahí está, mirá. Esta es la carrera, está el auto de Carlitos Marincoví, Carlitos Pairetti, Andrea Vianini, está a la derecha de Pairetti. Después está Rubén Ruh, Reutemann con el Falcon Angostado. Allá atrás, estoy con el 33 yo, está Faraoni, acá está Luis Di Palma, atrás del auto de Carlitos Marincoví, entre el auto de Carlitos Marincoví y el auto de Carlitos Pairetti, está... La Libra... Fara cuatro de Arrecife en siete autos, mirá. Fíjate... A Pairetti, a Marincoví y yo allá atrás de él, con el Barracuda. Mirá la gente de la tribuna, Rubén. Eso te iba a decir, fijá. Impresionante, era impresionante. La entrada de Fori Chevrolet. Qué locura, eh. Lindo, lindo, la verdad. Qué locura. Que nos tocó vivir. Bueno, otra foto que es genial y otra etapa de tu vida que fue realmente historiada. Me encantó correr en turismo a mí. Esta es una carrera en San Juan. Esta foto la tenía, ¿sabés quién? Overdance Alutro. Sí. En su escritorio, en la parte de atrás de su silla, estaba esa foto grande, tenía como publicidad de Fiat, ¿no? Es el chino Canedo que ganó ese día en San Juan. Yo, el de la izquierda, soy el de... Y el Lole Reutemann, la otra Coupé de afuera y atrás Castañón. No sé, Salustro lo habrá puesto porque venían tres Coupés y él le pegó yo atrás, ¿no? Nené, te hago una consulta porque, a ver, vos tenés un humor muy particular, muy divertido. El chino Canedo, lo conociste mejor que yo, era también, ¿viste? Era algo explosivo el humor que tenía. Y el Lole casi te diría que nada que ver con ustedes dos. Absolutamente nada que ver con ustedes dos. ¿De qué manera se convivía en el equipo, en este punto, digo, en la parte de llevarte con el humor ácido de ustedes y el otro que era casi un médico al lado de ustedes dos? Bueno, siempre fue igual el Lole, ¿viste? Pero gran persona, una gran persona a quien yo le tengo una gran estima, diferente, ¿viste? Que somos, qué sé yo, eso se viene de nacimiento, ¿no? Que uno es de una manera, otro de otra. Pero un gran compañero, yo no tengo absolutamente nada que decir. Aparte, sabemos lo que ha sido arriba de los autos de carrera, lo ha demostrado. Un gran piloto, pero con su seriedad, viste, de toda la vida, siempre muy serio. Nada que ver con el chino, nada que ver con el chino, que era todo el día, joda el chino. ¿Qué recuerdos te trae el chino Canedo de esa época? De esa época que era todavía más divertido, digo yo. Te voy a contar una historia breve, porque es larga, pero te la voy a hacer corta. Por los tiempos, ¿no es cierto? Vamos a correr el Gran Premio en el año 69. Fueron siete mil y pico de kilómetros. Fuimos doce autos oficiales Fiat y ocho o diez autos Peugeot. Oficiales, más todos los particulares. Fuimos a recorrer la ruta el chino Canedo, Mario Besuri y yo. Otro gran amigo que, lamentablemente, no los tengo más allá de él. Grandes personas y grandes amigos. Y llegamos a Punta Arena, Chile. Perdón, llegamos a Río Gallego. Final de etapa Río Gallego, no sé si era la tercera etapa. Y me dice, Nene, vamos al otro día, porque un día corríamos, un día descansábamos. Un día corríamos, un día descansábamos. El día de descanso me dice, vamos a cruzar hasta Chile, hasta Punta Arena. Que eran doscientos y pico kilómetros de Río Gallego, trescientos. Vamos a hacer la mitad, cruzamos un poco la aduana. Y, viste, el límite. Y nos metemos un poco en Chile. Cuando llegamos nos para la gendarmería. Venía manejando él. Y me dice, documento, saca un atado de cigarrillo del bolsillo de la camisa. Y dice, Benzol Nijesh. Y el gendarmer le hace así. Benzol Nijesh es la marca de cigarrillo. Adelante, dijo el tipo. Y pasamos. Le digo, chino, a la vuelta vamos todos en cana. ¿Cómo, Benzol Nijesh? ¿Y qué querés si no teníamos ningún permiso de nada? Y a la vuelta pasamos, viste. Tenía esas cosas que eran cosas de locos, viste. No, que le salían bien a él. Porque si yo llego a hacer eso, todavía estoy en cana. Estamos presos, estamos presos. Sí, yo también, por supuesto. Viste, le digo que era de la empresa de cigarrillos. Benzol Nijesh. Ahí está un poquito mejorada la foto todavía. Realmente es para tenerla, es para hacer un mural. Esta foto es para hacer un mural. Qué linda tener una coupé de esas ahora, ¿no? Mamá mía, qué lindas que eran. Esto era, esto era anexo J. Grupo 2, Rubén. Grupo 2. Dos carburadores. Mamá mía. Iban rápido, iban rápida. Caja de quinta teníamos. ¿Era lindo manejar las nenes? Sí, sí. Estaba muy bien hecha. El gordo Galuzzi la verdad que fue un genio para hacer sus autos. Qué lindo, qué lindo. No, iban realmente muy bien. Obviamente, para la época, Rubén. Ah. Pasaron, pasaron 51, 52 años pasaron. Que no son pocos. No. Oíme. Ahí el auto se lo ve apoyado bárbaro. Sí, va bajando la viborita esa. La última de la izquierda de la viborita de San Juan. Mirá cómo viene apoyado atrás y la goma delantera. Hay una foto que venimos los dos con el chino en la viborita. Y la goma viene unos 7, 8 centímetros levantada. Las dos gomas delantera izquierda vienen levantadas del piso. Porque eran muy rígidas, ¿viste? No tenían, no torsionaban los cascos. Por eso van tan rápido y tan bien. ¿Te acordás más o menos qué potencia tenían esos motores de Grupo 2? Sí, tenían casi 100 caballos por litro. Ah, la flauta. 160 burros. No, teníamos 135, 140 caballos creo que teníamos. Miércoles, miércoles. Sí, porque eran 1.006. Eran 1.006 los motores. Qué bárbaro, qué linda, qué linda época. Qué lindos autos. Bueno, a ver, acá tenés una foto con dos personajes. Los dos son realmente para hacer un cuadro. Paco Mayorga con sus cosas y el chino que lo volvía loco. Contame, contame cómo era correr con Paco, ganar o perder con Paco. No, lo lindo era, por ejemplo, estar una noche cenando con los dos porque se peleaban, al otro día largaban a ver quién bajaba primero la tierra, quién no bajaba. Se jugaban entre ellos, viste, una cena para diez con vino bueno, con champán, viste. Y así las piñas que se dieron los dos, corriéndose entre ellos. Sí. No, eran dos, se sacaban entre ellos, viste, no es que... ¿Han volcado los dos en la misma curva de La Higuera en Córdoba? En La Higuera en Córdoba, yo estaba, yo estaba de auxilio, ahí cerca. ¿Y cómo fue eso? Y venía, adelante venía Paco, adelante había alargado Paco, y él venía segundo en la ruta. No me acuerdo quién venía ganando de los dos. Y Paco era una curva rápida, veloz a la derecha de asfalto, pero en la parte de montaña una curva veloz. Y Paco vuelca saliendo de la curva y queda en el camino, queda con la rueda para arriba. Y el chino venía atrás, como de costumbre, a fondo, todo de costado, y lo encuentra a Paco volcado en el medio del asfalto. Y por esquivarlo vuelca él también. Me acuerdo del nombre, de Angelito Berguino, que era acompañante de él, que era mecánico de Fiat. Tuvo un problema en la cadera, pobre, que lo tuvimos que llevar con el Gordo Galucci. Estábamos cerca ahí, cuando nos enteramos por la radio que habían volcado los dos, salimos a fondo. Yo no corría, yo estaba por empezar a correr con ellos, había ido con el Gordo esa vez, a la higuera. Estábamos a poquitos kilómetros de la higuera. Qué personajes extraordinarios, qué personajes extraordinarios. Bueno, Nene, entramos un ratito, un ratito nada más, en esta carrera que fue, bueno, creo que extraordinaria para toda la Argentina, y que sigue siendo todavía una de las carreras más recordadas, uno de los autos más queridos de la Argentina. Las 84 horas. ¿Cómo fue cuando te dijeron, Nene, vas a Alemania? No, yo no estaba en los papeles, Rubén. No estaba en los papeles porque ya el equipo estaba designado y estaban los 10 pilotos. Lo que pasa que unos 15 o 20 días antes se corre una carrera de turismo de carretera en Los Cóndores. Y Andrea Vianini se había ido a Europa porque se corría la temporada internacional, lo había mandado a Jeep, a Jeep Gas, a comprar un Fórmula, para una temporada Fórmula 3. Y como Belaviña lo tenía de piloto a él y a Bordeu, le ofrece el auto a Bordeu para correr en TC en Los Cóndores. Y tuvo un accidente gravísimo cuando él. Juan Manuel fue uno de los promotores, junto con Oresti y con Fangio, con Carlitos Lobosco, con toda la gente de Inca, de la misión argentina. Y bueno, al accidentarse Bordeu, yo tengo mi versión, tengo que varios pilotos le dijeron a Juan de que había que llevarme a mí. Y faltando 10 días, yo no tenía pasaporte, nada, estaba en Arrecife yo. Este, te imaginas, tenía 23 años. Y estaba en el taller de Luis de Palma. Y Luis también iba a Alemania. Ya estaba designado Luis para ir. Este, y llama por teléfono a Fangio para hablar con Luis. Me comentaron de que, de que el nene se juntan siempre. Sí, casualmente está acá, le dice. En el taller. Y bueno, me dice, mirá, Fangio quiere hablar con vos. Le digo, enjo, dejate de joder, le digo Luis. Siempre jodiendo vos. No, en serio, en serio, me dice. Andá el patrullero que, el patrullero era la parrilla del padre de Luis. Sí. Que tiene que, el teléfono está allá. Porque Luis tenía el galpón donde estaba al lado del restaurante. De la parrilla del viejo Rubén. Y me dice, mirá, Néstor, hemos decidido que en lugar de Bordeu. Yo no podía creer. Yo digo, esto es una joda, viste. Esto no es Fangio. Bueno, pasame los datos. Mañana te van a llamar de ICA para que te saquen, te van a sacar el pasaporte. Te vamos, vos vendrías, me dice. Ya, le digo, Juan, pero mirá que tenés que irle. Y me dice, mirá, mirá que tenés que irle suplente, me dice. Porque el suplente va a pasar de titular. Pero yo voy de chofer suyo. Juan, no se haga problema. Y se reía, Juan. Claro, ibas en colectivo hasta allá. No, te imaginas. Iba con todos los mejores pilotos del país. Y, bueno, así fue. Qué bárbaro. Mirá qué linda foto esa, Rubén. La foto anterior. La que está Larry. Sí. Lindo. Espera, espera, espera un segundito. Lindo recuerdo. El Mosca. El Mosca. Fangio y Orestes. Orestes, el chueco, y yo escuchándolo siempre churmeando a ver qué decían. El Mosca manejaba bien de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ya el Mosca para esta época había hecho un recorrido bárbaro, ¿eh? Anduvo muy bien en los Fórmula 1 Mecánica Nacional de Freilán el Mosca. Fue uno de los primeros pilotos que tuvo Pepe. Antes de Jorge. Mirá. Antes de Cupeiro, ¿no? ¿Sí? Sí. Me parece que ganó Rafaela, si no me equivoco, también con un auto de Pepe. No, ahí no te sé decir, pero nuestros amigos seguramente van a estar atentos a eso. A ver si Larry ganó en Rafaela. A ver, pregunta. Bueno, ¿qué pinta acá, maestro, con todo el pelo? Esta era la parte de la publicidad de Glostora que hacían, ¿no? Esto era anterior. No, no me acuerdo, Rubén. Esa es una foto de... Por el buzo, ese buzo Carlitos Pairetti, un día me... Tenía un sastre, ¿viste? Me dice, tenés que ir a lo de fulano de tal a tomarte las medidas. ¿Qué medidas? No, porque voy a encargar unos buzos a Estados Unidos, unos antiflamas nuevos. Y te voy a traer uno para vos. Y teníamos dos igualitos que me los regaló Carlitos. Bueno, yo estaba corriendo con él en esa época. Nene. Dos buzos americanos, sí. Haceme un favor, arrimate un cachito más a la compu, así se te escucha mejor todavía. Se escucha bien, pero para que nadie se pierda tu relato, que es realmente divertido. Bueno, una foto extraordinaria, una foto extraordinaria. ¿Dónde están acá, Nene? Ah, mirá, me mataste ahí. Una carrera por prototipo. O de fórmula, ¿eh? O de fórmula, algunas 500 millas puede ser, ¿eh? Porque está... Bordeu está con las antiparras. Puede ser alguna carrera de fórmula o de... Bueno, Pichos Pascualín está al lado mío, ahí a la derecha, al lado de... Está Pichos, está Copelo, Pairetti, Bordeu, el gallego Cupero y Ternengo. O Carlitos Marinkovic. Carlitos Marinkovic. Carlitos Marinkovic, sí. Este... No, una carrera por prototipo debe ser, Rubén. Qué bárbaro. Qué nombres, qué nombres que hay en esta foto, por favor. Qué bárbaro. Mirá, el truenito. A ver... El truenito. Te hago una consulta, Nene. Venías de manejar el Barracuda de Turismo de Carretera, el Trueno, la Coupé Fiat 1500, otros autos, y llegar a la Fórmula 1 y llegar a un auto de fórmula. No sé, lo veo yo de acá y te estoy preguntando, no lo sé. Tiene que ser muy distinto manejar un auto tan potente como este con las rueditas afuera. Te digo una cosa, Rubén. Me encantó correr viendo la goma y me encantó la fórmula. Cuando me subí a la fórmula, ya te digo desde cuando corría con los limitadas, me encantaba, me encantaba la fórmula porque es una sensación distinta, ¿viste? Andar ahí abajo, andar tan rápido, ser uno más del auto. La verdad que a mí me gustó muchísimo la fórmula. Los autos más modernos, por ejemplo, los autos de Orestes, que andaban tan bien, que andaban tan bien, el Fórmula 5000 que hizo, el Fórmula 1 que corrimos. Ahí vamos a llegar de a poquito a esos autos. Ahora vamos a llegar de a poquito. Digo, este iba bien y con ese alerón, cuando le ponían el alerón este, ¿se notaba mucho la diferencia, Nene? ¿Cambiaba tanto el auto? Sí, sí, se notaba, se notaba. Se notaba y no sé, raro porque teníamos spoiler adelante con ese alerón. Ese es el Bruno Spring, mirá. Ese es el Bruno Spring. Ese año es el año 69, Rubén. Que integré el equipo de Horacio Steven, que eran tres autos, Andrea Vianini, yo y Alberto Bruno, un muchacho que era de Chivilcoy, de Río Turismo. Sí, señor. Este, sí. Ese año corrimos, mitad de año, alcanzamos a correr los tres autos porque primero corrió Andrea, que era el piloto de más renombre, el que más carrera deportiva tenía. Después el segundo auto lo tuve yo, que fue este. Y del tercer auto, cuando se terminó, lo corrió Alberto Bruno. Bueno, estos mismos autos, Rubén, fueron el Chelco después. Porque General Motors le compra a Steven, al final de este año le compra dos truenos y hace el equipo oficial con los pilotos, con el amigo arriba. Viste, General Motors me llevó al equipo oficial de la fábrica. Porque le contamos, nena, a la gente que esa altura del techo, que hay muchos que no vivieron en esta época, esa altura del techo era para respetar el reglamento que pedía un mínimo de altura. Y había que... 1,20. 1,20 del piso al techo, sí. Claro. Y después la sacaron, lo sacaron y los bajaron a los techos. Exactamente. Para el año siguiente. Mirá qué lindo era el auto. Ese auto, el día de la... Esa foto es el día de la presentación del auto en el autódromo al periodismo. Sí. Lindo, lindo, sí. Lindo, de verdad. Para la época, Rubén. Hoy ves algunos de la Copa Canami y son parecidos. Y tiene 50 y pico de años ese auto. Sin duda, claro que sí. Y era motor delantero. Bueno, acá está Marito García, el nene García Riga, acá sí que tenés cara de nene de verdad, y Ricardo Joseph. Un grande, el flaco, un grande. Fue el padre del Siete Bancadas, el ingeniero Joseph. El que hizo todos los desarrollos de los motores Siete Bancadas fue el ingeniero Joseph. Una historia cortita, el ingeniero Joseph al principio se cortaba, yo me matía siempre en el taller, ¿viste? No enervaban los motores, se cortaban los cigüeñales. Y en General Motors, el camión Bedford es General Motors. Y tenía un balanceador armónico y le adaptó al balanceador armónico al Siete Bancadas, no se cortó nunca más el cigüeñal. Vibraba, entraba en resonancia el cigüeñal, se cortaban a las 5.000, 5.500 vueltas. Después con los prototipos los tirábamos a siete, terminaban nuevos. Nene, ¿entendías de mecánica lo suficiente como para opinar de los motores, de la puesta a punto, de la suspensión o no? Mecánicamente no, pero yo si iba, por ejemplo, probando dos motores y así al mismo tiempo con dos motores, yo elegía, ¿viste? Yo elegía el motor que quería poner. Hay motores que van un poco mejor abajo, motores que van un poquito mejor arriba. Sí, sí, sí. Según el torque, según dónde entrega la potencia, en distintos circuitos. Sí, y hay motores que te generan como más confianza que otro, ¿no? Nunca supe por qué, pero había uno que... Sí, sí. Es así. Ahí está con el techo bajo, mirá. Y vino, ¿no? Ese fue el año siguiente al que pasaste recién. Ya del equipo oficial este, ¿eh? Esa foto la sacaron en el parque del autódromo. General Motors hizo algunas publicidades con esa foto. Salimos campeón argentino y hicieron una tirada grande de fotos para los concesionarios, para mandar afuera. Porque, de hecho, el auto lo mandaban, lo mandaban en un trailer, estar una semana en cada concesionario en el interior, y llevaban folletos. Esa es una foto de la época. Esa es una foto. Porque hay una especie de iguana en Córdoba, que se llama chelco, que pica y mata, dice hace muchísimos años. Que pica y mata. Esa es la historia del chelco, la que yo tengo entendido cuando le pusieron chelco, que yo hice la misma pregunta que vos me estás haciendo ahora. Y después, ¿qué me preguntaste, Rubén? Si tenés idea, alguno te hizo algo. Ah, no. Sí. Un auto está en Chile, que lo cortaron todo para correr en otra categoría. Le mandaron el... Nosotros teníamos volante a la derecha en estos autos, porque en los circuitos se doblaban todos los autódromos a la derecha. Sí. Y bueno, los prototipos teníamos, usábamos todo el volante a la derecha. Y lo habían pasado a la izquierda, lo habían cortado, y después desapareció el auto. Y yo quise buscar, ¿viste? Hace 15 o 20 años, me dijeron que había uno en Buenos Aires, fui a un taller, me dijeron que había estado, después que se había ido a Lanús, y le perdí el rastro. Y los otros autos, honestamente, hay cinco autos de estos. Cinco autos Trueno Sprint se hicieron. Dos autos se vendieron a la fábrica General Motors, que son este y el de Marito García, y tres autos se quedó Steven. Así que, yo buscaba a cualquiera, porque eran todos iguales, después vos lo hacías, ¿viste? Lo pintabas con el... como el auto mío, como este, por ejemplo. Y, viste, te lo hacías como si hubiera sido el tuyo, si encontrabas cualquiera de los cinco. Pero no tuve la suerte de encontrar ninguno. Vos sabés que, yo me acuerdo, yo te iba a ver con una camarita Super 8, esa me la había traído a Estados Unidos, qué sé yo, iba con la camarita a todos lados, y tengo unas imágenes, que en algún lado de casa están, yo sé que están, que alguna vez después las vi aparecer en algún noticiero, las había hecho yo, ¿viste? Digo, una cosa insólita, porque me llamaba la atención lo bien que ve el auto y lo bien que lo llevaba, las trayectorias de curva tuyas, me imagino que el auto te dejaba jugar para hacer las cosas bien, digo, pero la imagen era lindísima, ¿viste? De verlo doblando. Gran auto, gran auto. Y a mitad de año éramos, en junio creo, julio, ya éramos campeón argentino, gané ocho carreras de 14. Ese año, ese año. Qué bárbaro. Bueno, acá te están mandando saludos de todos lados, ni te imaginás, impresionante la cantidad de amigos. Muchas gracias, mirá qué linda foto, esa no la había visto nunca. Los dos chelcos, mirá, de adentro es Marito. Yo soy el de acá afuera. Qué bárbaro. Y Marito iba bien también, ¿o no? Muy bien, Marito. Gran piloto, Marito, muy buen piloto. Muy bien en los fórmulas también anduvo Marito. Claro, un Eifa ese. Sí, ahí está, le llego atrás mío, mirá. Eso es San Juan. Jorge Cupeiro es este. Sí. Ahí se lo ve de casco, ¿ves? Yo vengo caminando por la raya de adelante. Sí. Tenía un casco verde yo y Jorge, el casco gris. Ahí al lado de la campera roja, Jorge. Nene. Sí. Atrás Marito García, al lado de... Marito, Luis Di Palma y Copelo. Vamos. Con los dos Berta. Ya sin techo, ya los techos bajos, ¿ves? Sí, qué lindo es ese auto. Sí, San Juan. El báufar de Jorge era muy lindo auto también, ¿eh? Era precioso ese auto. Muy lindo auto, muy lindo. Iba muy bien. ¿Y este auto? Este auto fue difícil de manejar, Rubén. A pesar de yo correr tres carreras con este auto, gané en Río Cuarto, gané en el Cabalén y después fui Rafaela y se rompió en Rafaela. Pero era un auto muy lindo auto, pero era bastante arisco era para llevarlo al auto. No lo pudimos, no pude llegar a ponerlo bien a punto, este auto. Perdóname. A pesar, Rubén, disculpame que te interrumpo, de haber sido un auto con una gran tecnología, un auto muy bien hecho, pero le faltaba ponerlo a punto. No pudimos dar pie con bola. Y ese auto, cuando íbamos a la cuarta carrera, se cayó del trailer y se desintegró. Y ahí el equipo General Motors hace dos autos para Corriente C después. Oíme, perdóname mi ignorancia. ¿Este auto nació de cuál? ¿De qué auto partieron para hacer esto? No, de ninguno, porque motor trasero este. Sí. Este se asemejaba a los Berta. Correcto. Para la nueva generación, para años 72 fue esto. Correcto. Y qué auto, perdón, perdón, estoy queriendo hacer la misma pregunta y casi me confundo por segunda vez. La pregunta era, ¿quién lo hizo el auto este? Pedro Campo también. Pedro Campo. Sí, sí, sí. Bueno, después hizo un auto similar a este de fórmula, que lo corrió Carlos Marinkovic. Cuando yo me fui al año siguiente, me fui a Estados Unidos a correr un año. Sí. Lo corrió Carlos Marinkovic. Mirá, con Daytona, las 24 horas. Con una carrera. Una 312 esa, igual, parecida a la que se mató a Junti acá en Buenos Aires. Acá ganamos en Daytona con un ítalo americano a las 24 horas. Una 312. Una 312 S. Un poquito más vieja que la que se mató a Junti acá en Buenos Aires. Un año más vieja era esta Ferrari. Me quiero poner en tu piel, porque sería tal vez lo que me podría haber pasado a mí. Digo, llegar a Daytona no era lo mismo que llegar a, qué sé yo, a cualquier autódromo de la Argentina, correr con una Ferrari, una carrera de larga duración, en Estados Unidos, es un antes y un después. Dame esa sensación de ese día. Te sentaste y decís, ¿qué hago yo acá arriba en la Ferrari? Algo te tiene que haber pasado. Sí, fue, fue, mira, Daytona viene porque yo salgo quinto y soy el mejor argentino en el año 71, en enero, y me invitan a correr en febrero. Siempre se corre en febrero, Daytona. Me invita Cinetti, Luigi Cinetti, que tenía el equipo NART, North American Racing Team en Connecticut, al lado de Nueva York. Y bueno, me invitan y viste que uno tiene el sí fácil. Así que, bueno, ya arrancamos para Daytona, ¿te imaginas? Cuando llegamos veo el auto, el auto era un caño, bárbaro. Ahí ya tiene la trompa gastada porque ya se ve que venimos llegando el domingo, se gastó toda, viste, con la piedrita se gastaban todas las trompas. De andar atrás de los autos, de pasar, de que te pasen. Y bueno, corrimos con el hijo que corría también, corría Caname, el hijo, una persona de la edad mía, éramos, teníamos un poquito, un par de años mayores que yo. Y la verdad que anduvimos muy bien, anduvimos muy bien. Ganamos la categoría nuestra. La categoría grande la ganó Pedro Rodríguez con dos hijos. Con los Porsche 917. Y este era un auto, este qué motor tenía y qué potencia tendrían en esto. Ferrari 12 cilindros tenía, 400 y pico caballos. Ah, miércoles, ah, miércoles. Sí. Ah, no era joda. Un caño, un caño. Esta foto es lindísima, esta foto es, el auto es lindo y la foto es lindísima. ¿Dónde estás acá? Esa foto bajando el tobogán en Buenos Aires. Creo que fue el sábado en la clasificación, me parece. Mal no recuerdo. Y le estoy dando paso a uno que venía, viste, que venía rápido y le estoy dando paso a que pase por la izquierda. Me acuerdo patente de esta foto. Y se nos rompió ese día el auto que no pudimos correr. Nos perdimos de correr los mil kilómetros en el año 72. Que iba a correr yo con Luis Di Palma. Esto era... Esto fue posterior a cuando corrió Luis Di Palma con Carlito Marinkovic. Hicieron el 2 en la clasificación atrás de un Porsche. Que se accidentó Carlito en la curva de Ascari. ¿Este era con el motor LR? Con el LR, con el motor LR, sí. Iba muy bien este auto, Rubén. Iba muy bien, pero este auto, si Oresti hubiera nacido en Inglaterra y le hubiera puesto metales de los materiales que ponían en Europa, Oresti había copiado el Cosworth, pero en vez de hacerlo cadenero, le puso... Era todo engranaje la distribución, con cuatro levas a la cabeza. Dos levas por tapa. Pero cuando no se cortaba una válvula, se rompió un pistón, todo por problemas... No por el desarrollo en sí, sino por un problema de materiales, viste, que no teníamos acá el material que realmente tenían ellos. Girábamos 11.000 vueltas con este auto. Mirá qué foto, mirá qué foto, qué auto. El mismo, Rubén. No, no, me parece lindo de todos lados. Sí, sí. Autazo, era una... Iba cuando iba, era... Iba muy, muy bien. Nada que envidiarle a los autos europeos. Lo que es increíble es que vos ves esta foto y el auto es absolutamente actual hoy. Si esto tiene un motor moderno, la carrocería es absolutamente actual. Totalmente, totalmente. Sí. Y este otro auto, nene. Uy, ese auto, un íngel. Un íngel de Dan Garnay, ese auto. Ese auto, esa foto es de Canadá. De Mossport, Canadá. Llegué quinto ese día. Ganó Mario Andretti. Segundo, Ryan Hamm. Tercero, un canadiense, Epi Witzes. Cuarto, Brian Redman. Y quinto llegué. ¿Qué nombrecitos tiraste ahí a la pasada? Sí. Y te digo una cosa. Este día, esto fue el sábado. El domingo fue abajo el agua la carrera. Teníamos 550 caballos. Mirá, te hago un comentario. ¿Tenés tiempo? Sí. Bueno, este auto, por ejemplo, en Waking Glen, el número uno en la clasificación, íbamos más rápido un segundo que los Fórmula 1. Y en Canadá los Fórmula 1 iban un segundo más rápido que nosotros. ¿Por qué? Por el peso potencia. Los Fórmula 1 en esa época tenían más o menos los mismos caballos. Pero con otro régimen y otro peso. Eran más livianos los Fórmula 1. Y en los circuitos trabados iban más rápido ellos. Y en los circuitos veloces íbamos más rápido nosotros. ¿Este qué motor tenía, nene? Chevrolet. Chevrolet 8. Estos motores los fuimos a comprar con Mir, con Francisco Mir, Inglaterra, un pueblito que se llama Derby. A 200 kilómetros de Londres. Mirá. Compramos cinco motores. Eran los mejores que iban los motores. Y anduvimos muy bien. ¿Y este? El auto de Orestes, este iba bárbaro, este auto. Le pusimos un motor de los Fórmula 5000 a este auto. Sí, me acuerdo. Este auto cuando lo tiramos en pista en Laguna Seca en Estados Unidos, estuvimos a seis décimas del récord de vuelta de Mario Andretti. Con un Lola de Jim Hall, un equipo de Estados Unidos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Lín, iba muy bien. Este chasis iba bárbaro. Acá, acá, mirá, te dice Martín Cristi. Recordale al nene que me hizo famoso. Ah, Martín querido. Debutó conmigo en la butaca derecha. Martín, un abrazo. Un abrazo, Martín. Un abrazo, Martín. Qué linda foto, nene, de esta doblando el auto. Bueno, pero esa con el motor LR. Sí. La otra es con el... Esta es cuando íbamos a correr la temporada de Fórmula 1. Acá a Buenos Aires. Y el otro cuando lo íbamos a llevar al auto, que llevamos un chasis de estos a Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. En la revista y leerlo. Esa es en la curva del Lombú. Del Lombú. Sí. Los mixtos. Era lindo el auto. Esta otra trompa que estábamos probando ese día. Que es distinta a la otra. ¿Viste la otra que es distinta? Sí. Esta tiene como un doble alerón ahí arriba, ¿no? Esto se parece muy parecido a los Brabant de Reutemann. ¿Viste la del Brabant? Ahí se ve una sin alerón. Esa trompa que es distinta. Tiene el alerón adelante. Sí. En el medio, ¿no? Adelante. Bueno, esto fue Le Mans. 24 horas de Le Mans del 73 fue esto. 19 horas en punta anduvimos, Luis. Vos sabés que si lamento una carrera de haber ganado es esta. Porque quedás para la historia con esta, ¿viste? Con Le Mans. Claro que sí. Claro que sí. Anduvimos 19 horas en punta. Cuando me bajo a las 9 de la mañana, alargamos a las 3 de la tarde del sábado. A las 9 de la mañana del domingo, bajo, paro, reabastecemos. Me dice Luis, ¿cómo? Luis Di Palma. ¿Cómo viene todo? ¿Viene todo bien, Luis? Veníamos un minuto y medio adelante del equipo de Chinetti, que corría con cuatro Daytona, con cuatro Ferrari Daytona. Y el que corría era uno de que fumaba Toscanito. Ya me voy a acordar del nombre antes que termine la... Y veníamos un minuto y medio adelante. Y le digo, bien, Luis, bien. Todo bien. Cuidado lo que... Y no apareció más. ¿Viste? Porque nos íbamos, una vez que bajábamos del auto, nos íbamos a tirar un rato en una casilla que teníamos. Me dice, che, parece que Luis... No, no. Se rompió el embrague. Faltaban cuatro o cinco horas. Seis horas. A las diez de la mañana, entre las nueve y las diez de la mañana abandonamos. Del domingo. Qué barba. Qué barba. Trescientos caminaba esa, ¿eh? Claro, claro. Bueno, este fue uno de los autos... Un fierro, un fierro. Ese fue el mejor auto que manejé de fórmula acá en el país. Una maravilla cómo iba este auto. Este tenía una bomba inyectora. ¿Ves que tiene una toma dinámica distinta? Sí. Porque tiene una Google Fisher, una bomba alemana que había traído a Oreste. Que aceleraba, no tenía más potencia que los carburadores. ¿Viste? Lo probaba en el banco y tenía trescientos setenta caballos de carburadores. Y ponía la inyección también, pero el golpe de aceleración era como si tuviera cuatrocientos caballos. Más limpio era, más limpio el golpe de aceleración. ¿Viste? Cuando lo pedí al acelerador, cuando vos lo necesitás, siempre está. Sí, nene. Y esta fue con este auto... El mismo año, el mismo año. El mismo año lo que pasa es que le cambiamos la trompa. ¿Ves que tiene la misma toma? Sí. El mismo año lo que pasa es que le cambiamos la toma para Rafaela y andaba tan bien que se la dejamos. Le ganamos por un punto a Luis, pobre Luis. Bueno, después si hubiera ganado él, pobre yo, ¿no? Pero le ganamos por un punto en la última carrera. Porque ganó una carrera más, porque hizo el récord de vuelta en la última carrera. ¿Y este fue el punto que definió el campeonato? Claro, ese fue el punto que definió el campeonato. Ah, se debe... Fue el campeonato más peleado de la historia. Qué divertido, qué lindo. Ganando en Tucumán. Esto es en Tucumán y yo le quiero agradecer también acá a Tito Correa, a todos los que nos han ayudado con las fotos. Esta foto y este auto, nene, me parecen lindísimos. Y el autódromo de Tucumán era lindo para manejarlo. Sí, me trae un recuerdo sentimental fulero esta foto. Porque el que viene atrás es Cascote Juárez, que lo perdimos el año pasado. Sí, señor. Que nos fue gran amigo mío de toda la vida. Iba rápido, iba rápido el Cascote. Una amistad muy grande, nos unió. Y bueno, salió segundo mío el Cascote ese día. Oíme, iba rápido de verdad el Cascote. Iba rápido, sí. Iba rápido, iba muy rápido en la montaña también. Esta ya es el año siguiente. Esa es la Vuelta de la Manzana esa. Que gané en 76. ¿Ves la nieve que hay la nieve? Sí. Con Marcelo Torquín de acompañante también. Otro gran amigo que también falleció. Mamma mía, que nos van quedando. Esta carrera estuve, acá estuve yo. Esta carrera gané en las parejas. O en el Cabalén. O en el Cabalén. En el Cabalén. En el circuito chico del Cabalén, me parece, Rubén. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sí. Esta es la última vuelta festejando. Sí, estábamos. ¿Sabés por qué tanto festejo? No. Porque este año hicimos equipo con Paco Mayorga. Nosotros corríamos en el equipo oficial de la fábrica con Paco. Sí. Y Paco tuvo un conflicto. Un pequeño conflicto. Se enojó. Y a fin de año me dice, nene, ¿vamos a hacer un equipo junto? Bueno, dale. Yo tenía ganas de dejar ya de correr, ¿viste? Va, dale, dale. Un año más, dale. ¿Ves que dice Balmir en la puerta? Sí. Paco era uno de los dueños de Balmir. De la Peugeot que estaba en Las Heras y Puyredón. Sí, señor. Y le ganamos al equipo oficial, primero y segundo llegamos. Y te imaginas el festejo. Le ganamos al equipo. Nos preparaba Julio Ponce, gran amigo. Tengo que llamar a Julio hace tanto tiempo que no lo veo. Bueno, acá... ¿Y vos, Atrano? ¿Hay quien viene atrás? Risuto. ¿No sos vos el de atrás, no? No, 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 no. No, no, maestro. Usted es el invitado, usted es el invitado. Bueno, bueno, dale, dale. No, no, hoy no competimos en nada, hoy no competimos en nada. No, es el negro Risuto y pusimos esta foto para recordarlo a un tipo bárbaro también, que seguro que nos está mirando. Sí, bueno, un abrazo al negro. Un tipo, un tipo. Acá sí, acá, acá estamos. Apa, ahí me venía preguntando, como siempre, vos chocándome ahí. No, tratando. Me estás dando del guardabarro trasero, Rubén. Pero un poquito, un poquito. Pero un poquito, no era para tanto. Mirá. Mirá, mirá, cómo me quieren dar. Este era... Están enojados los fías de atrás. Este era Sant'Angelo, ¿no? No, pero me parece que no soy yo ese. No, no soy yo, el Luente es Garro. Ese el equipo peulló. Sí, señor. Esto es la carrera de las flores, que acá le pegaron al pájaro garro, hizo un trompo, y atrás venía yo, tercero venía yo, y Fernandino, que no me empujaba, Fernandino te tiraba dentro de la curva. Y se armó un lío en esta curva y terminé ganando la carrera yo, pero con un despilote. Pensé que eras vos, por eso puse esta foto, pero es cierto. No, 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 pero es el pájaro. Es el pájaro porque es el equipo oficial, pero del mismo año de... El mismo año, el mismo año. Correcto. Acá con... Ah, ese después, el último año que corrí, Rubénes. También me lo hizo Julio el auto, en particular, un gran amigo mío que debe estar viéndonos en San Martín de los Andes. Me estás haciendo acordar porque llevaba las publicidades de su empresa, que es mi gran amigo, Quique Capozalo. Quique Capozalo. Que tengo Saldo Sancla, que la empresa era de ellos, Árbol Solo, Iván Cotor, que no se ve en el capó. Ese día creo que, bueno, gané un par de carreras también ese año. Gané las parejas. Hubo un gran amigazo, mirá. Marcelo. Marcelito. Es el Todasur del 78, Rubén. Con este auto. Con ese auto, exactamente. Ahí en Tucumán, subiendo ahí a Villanueva, debe ser una cosa de esas. Tucumán, ahí de abajo dice Tucumán. Nene, te hago una pregunta. Digo, venir de la pista en la que realmente ibas muy bien, de verdad lo digo, y no hace falta que lo diga yo, pero bueno. En la pista ibas muy bien. Y cuando venían las carreras de ruta, que por ahí no todo el mundo sabe, corríamos con los mismos autos. El auto era prácticamente el mismo, le cambiaba la suspensión un poco, qué sé yo. Pero el cambio de la pista a la tierra, ¿qué te resultaba? ¿Más fácil, te gustaba, no te gustaba? No, me gustó, no me desgustó, Rubén. Yo en la tierra había andado, habían andado mucho, ya habían andado en los turismos carreteras, habían dado en los grandes premios en turismo. Esto, viste, es años 78, 80, ya yo dejando de correr, fue una de las últimas carreras. La verdad que no, no, yo la verdad que me gustó correr en la tierra también. Viste, cuando a uno le gustan los autos, se adapta a cualquier circunstancia. Sí, señor, sí, señor. Por este, Berta, definímelo. Un grande, un grande, un grande con todas las letras. Hasta para subirse al auto y hacer el tiempo que haces vos, ¿eh? En el Cabalén, por ejemplo, que vivíamos ahí, andábamos a Chaitiza, ¿eh? Decir que a veces se daba cada piña. ¿Por qué? Pero ¿por qué? No porque hiciera algo mal. Porque se concentraba tanto en prestándole tanta atención a lo que hacía el auto que realmente no le esquivaba la pata, ¿viste? Y a fondo que se desconcentraba y se pegó dos o tres veces. Feo, feo, feo. ¿Dónde estás acá y con quién? Mirá, Raulito, la tele, un gran amigo, gran amigo del pueblo, el periodista number one que tenemos en Recife. Bueno, y es alguien... Hemos pasado la infancia juntos, buen amigo, gran amigo, gran persona. Es alguien que también nos ayudó muchísimo con un montón de fotos. Una foto que identifica a Recife. Acá están prácticamente todos, ¿no? Este fin de semana el intendente nos hizo una fiesta a los cuatro. Que atrás está la foto, ¿ves? Que estaba en el Bar Plaza. Sí. En el famoso Bar Plaza de Recife. Es una semana antes que se matara Luis. Con el helicóptero. Fue en un colegio de allá, en el colegio industrial. Sí. Y el hombre que está a la derecha es Orlando Lissi, que fue el longevo más grande que tuvimos en el pueblo, que él corrió con Autounión en la época del... Década del 60, por ahí. Orlando Lissi, gran amigo nuestro. Y ahí estamos los cuatro, sí. ¡Pah! Tiger, Tiger. Esta es una foto mía. Esta es producción personal. Este deporte que te tiene hoy con mucha pasión, jugándolo con mucha pasión, es un poco lo que no se puede hacer en los autos hoy a nuestra edad. Digo, es esto, ¿no? La verdad que sí, Rubén. La verdad que me apasiona. Es un deporte dificilísimo. Mirá que yo hice muchos deportes. Jugué a la pelota paleta, jugué al tenis. Viste que en los pueblos de chicos te anotás en todas. Al fútbol. Pero este es tan difícil que debe ser por eso. De que guste tanto. Claro. Es que es lindo cuando a uno le cuesta hacer el deporte. Realmente esto es difícil. Pero míralo ahí. Este Pat no entró por un cachito así, nene. En el 18. Este Pat no entró por un cachito así, yo soy testigo. No te lo contó nadie porque estabas presente. Exactamente. Estaba el despistador. Con caída de derecha e izquierda y no entró por un cachito así. Sí. Bueno, pero tengo un cuequíper yo que juega mucho mejor que yo, que lo tengo acá al lado mío. Me apareció recién. Ah, sí, apareció el gato. Apareció. Acá lo tengo firme, junto al pueblo. Nene, querido, de verdad disfruté de esta hora de charla con vos realmente. Y disfruté cuando corría, cuando me tocó ganar y cuando me tocó perder. Pero lo lindo fue que después de tantos años de verte en las revistas, de tener la suerte de correr al lado tuyo, podemos seguir disfrutando de esta hora de automovilismo. No, gracias a vos Rubén. Te mando un abrazo y nos veremos en cualquier momento a tomar un cafecito. Pero con todo gusto. Un gran cariño. Y un saludo grande a toda la audiencia y al resto de mi familia que también seguro lo deben estar viendo afuera. Porque lamentablemente no tenemos ninguno de los chicos ni de los nietos viviendo acá en nuestro país. Se han ido. Y bueno, te mando un abrazo. Un beso a Carola, a tu familia, a los tuyos y será hasta pronto, Rubén. Un enorme abrazo, Nene. Muchas gracias. Saludos. Un beso a Estela también. Te agradezco. Qué lindo programa, no? Qué lindo programa, ¿no? Qué lindo que es hablar cuando con alguien que, insisto, he tenido la suerte de verlo de al lado, adelante, atrás. Realmente lo he disfrutado como piloto. Antes, cuando lo leí en la revista, cuando tuve la suerte de correr y ahora, que a veces, cada tanto, jugamos por ahí al golf juntos. O nos juntamos a tomar un cafecito. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Y una vez más les quiero agradecer. Es impactante decir y saber, porque está en Facebook, no lo estoy inventando yo, que estamos llegando a 14 millones de personas en menos de un mes, en solo 28 días. 14 millones de personas alcanzadas por a todo motor en tan solo 28 días, en los últimos 28 días. No se puede ni creer, ¿no? No se puede ni creer. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo hacen posible. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener nuestro concurso de elegancia. Y les puedo asegurar que hay unos autos que no lo van a poder creer. Acuérdense que el miércoles no tenemos programa. Tengo el curso de manejo. Así que el miércoles no tenemos programa. Pero el jueves tenemos club de ventas. Y si ustedes quieren comprar o vender autos, repuestos o lo que tengan ganas, háganlo a través de este mail que figura ahí. ATM club de ventas arroba gmail. Mandanos un mail. Te mandamos la fichita. Pones ahí lo que vos querés vender con las fotos. Y nosotros te lo publicamos gratuitamente. Chau. Hasta mañana. Un millón de gracias.